Buenas tardes, va a comenzar la charla de Guide to Pile, Desarrollo Rápido de Fundación y la invitada por Mariano Reynca. Bueno, gracias por venir. Bueno, esta charla vamos a ir arrancando, es sobre el desarrollo de aplicaciones de escritorios, aplicaciones visuales. Y bueno, vamos a presentar el proyecto GW2P, que en realidad es un fork de otro proyecto de Python Card que vamos a ver y está basado en WX Python, que es un toolkit para armar aplicaciones gráficas. Bueno, voy a comenzar la introducción de qué es WX Python, qué es Python Card, y después les voy a mostrar los ejemplos con este proyecto. WX Python, por si no lo conocen, es una interfaz multiplataforma. En Python tenemos varias bibliotecas para armar aplicaciones visuales, o sea, aplicaciones con ventanitas, hablando digamos, y más de pronto. WX Python es una, está GTK, está QT, está TK Inter, que es el que viene con Python ya incluido. Y bueno, WX Python la ventaja que tiene es que es un toolkit que es nativo en cada plataforma, o sea, los botones, las ventanas y demás se ven igual. Si ustedes lo ejecutan en Windows, son botones de Windows, si lo ejecutan en Ubuntu, son botones de GTK en Ubuntu, y si lo ejecutan en Mac, son botones de Mac, por ejemplo. Otros toolkits dibujan un botón más o menos que se parecen, y eso tiene la ventaja que pueden ser más lentos. WX al usar, digamos, los controles de cada ambiente es un poco más rápido. Otra cosa que tiene es la licencia LGPL versión 2, o sea, que se puede usar tanto en aplicaciones de software libre, código abierto, como en aplicaciones propietarias. Bueno, y básicamente es una biblioteca en C, y WX Python no son los bindings, o sea, los enlaces en Python. Una diferencia con el resto de los toolkits es que WX Python y WX Width, que es la biblioteca principal en C, digamos, somos proyectos bastante hermanos, por lo que se desarrolla en la paga. O sea, no es la librería para Python, no es algo que viene atrasado, sino que los desarrolladores trabajan tanto en Python ni en C al mismo tiempo. Bueno, soporte tiene básicamente todas las características que ustedes pueden esperar de una biblioteca para aplicaciones de escritorio, incluyendo cosas avanzadas como transparencia, bueno, soporte de imágenes, HTTP, un poco básico. Y después tiene cosas, a diferencia de otros toolkits, cosas un poco más avanzadas, como lo que ven OGL, que es una biblioteca para hacer gráficos vectoriales, vieron, no sé, ustedes dibujan un diagrama de flujo, cosas así. Eso en WX Python está hecho en Python, o sea, que ustedes pueden entrar y modificarlo. Y bueno, también tiene soporte para 3D y demás. Los elementos, digamos, los controladores son los básicos. WX también tiene una característica que es la que más se asemeja a lo que es la plataforma Windows, digamos. Nació más o menos en esa plataforma y después fue adaptando controles y ventanas, digamos, de las otras plataformas. Pero bueno, ahí tienen, pueden hacer todos los tipos de diálogo, controles, botones, menú, demás, caja de texto. Acá tienen una aplicación simple para que vean cómo sería, digamos, armar esa ventanita en WX Python. Esto es muy simple, digamos. Ustedes arman la aplicación ahí en app y el frame es la ventana, digamos. Se le dice una ventana, se llama frame. Bueno, la muestran y el main loop es el que ejecuta, bueno, todos los eventos, los botones y demás. Acá ya si se dan cuenta, bueno, es bastante lo que decimos pitónico porque es un espacio de nombre WX y de ahí ustedes sacan todos los objetos, las clases, los botones y demás. Pero bueno, después vamos a ver que se va a ir complicando desarrollar aplicaciones con WX. La otra ventaja que tiene WX es un demo, ustedes pueden entrar, se bajan, tienen toda una aplicación donde tienen pequeños fragmentos de código de alguna aplicación citas. Tienen la demostración de cada control, no sé, la caja de texto, la lista, esto que es una vista previa de impresión. Ustedes pueden ver, no sé, quieren ver tal cosa, entran ahí, no sé cómo se hace con imprimir y tienen el código, el ejemplito, lo pueden sacar y usar en su programa. Otros temas un poquito más avanzados son interfaces estas de documentos múltiples que ustedes pueden tener paneles donde van bloqueando, digamos, las ventanitas internas tienen barras de herramientas y demás. Esto ya también viene y WX tiene de este tipo de herramientas en C y también por ejemplo en WI hay toda una librería hecha en Python. O sea que ustedes pueden entrar en programar de Python sin necesidad de ir al código que está hecho en C. Y otra de las ventajas es que WX tiene los controles de listas y grillas, que son bastante avanzados, uno los puede customizar, agregar imágenes, colores, que sean virtuales como dice ahí, o sea que se carguen en el aire para no consumir memoria, que digamos, esto es muy lindo, pero tiene algunos, digamos, temas que hay que tener en cuenta. Primero si se fijan ahí, este es un ejemplito que yo traje para mostrarles cómo es la programación básica, digamos, del WX Python. Fíjense, ustedes derivan acá el incontrol, es este control que veíamos recién del listado. Ustedes tienen que hacer una clase que deriva de esa y implementa algunos métodos especiales que van a ser los encargados de dibujar cada celda y demás. Una de las motivaciones para hacer esta herramienta simple GUI2P fue esto, digamos, que no es tan intuitivo, o sea, uno tiene que entrar, ver el ejemplo o la documentación, ver cómo se inserta una columna, ver, no sé, a un get item que tiene que devolver ese método. O sea, no es muy intuitivo para los usuarios principiantes, más que nada, o los que vienen acostumbrados de otras herramientas como Visual Basic, es un poco complicado. Pero, digamos, uno, mientras va avanzando, le va a ir agarrando la mano y es bastante potente. Eso era para la lista, también tenemos dos paragrillas, para que se den una idea, WPython tiene una grilla que puede levantar un archivo de Excel y formatearlo todo con codeores, con imágenes, con fórmulas. Tampoco es un Excel, pero bastante parecido, o sea que uno es bastante flexible y uno lo puede customizar, digamos, a su gusto. Pero, tiene que tener todo este tipo de consideraciones de programación bastante avanzada. Bueno, y otro tema es el soporte HTML, que uno puede presentar un documento HTML con controles de WX embebidos. Si se fijan acá, este es el código que uno pone qué control quiere usar y lo va a mostrar WX como un control de WX y ahí podemos usar un poco el diseño fluido, las tablas. Bueno, hasta acá vamos viendo lo que es WX. Fíjense que vimos ejemplos simples con controles básicos. Después que ustedes, para armar las pantallas, tendrían que usar editores, digamos, de XML como este, XRZ, que ustedes van armando el arbolito, digamos, de controles. Pero fíjense que no es muy visual esto, uno va armando, digamos, los paneles, tiene que estar bastante experimentado como para saber cómo ir armando las cajas, poniendo ventanas y demás. Pero bueno, es un avance a escribir el XML a mano porque también es bastante importante. Después tenemos herramientas un poquito más visuales como Blade, que esta también está hecha en Python, y acá uno puede arrastrar y pegar, digamos, o de una manera un poco más amigable. Pero lo mismo, fíjense que acá para armar esta pantalla hubo que armar de Sizer, que son contenedores, paneles, poner una cosa dentro de la otra, o sea que tampoco es tan trivial. Pero bueno, fíjense lo que uno puede armar, son pantallas constantes avanzadas. Otra cosita que tiene WX Python, si se dieron cuenta, es las constantes. Fíjense acá que tenemos un menú, ni de Open, ni de Exit. O sea, nosotros definimos el menú y le ponemos un número a ese en el menú. También tenemos que acordarnos que ID le pusimos, definirlo, y además se puede automatizar un poco. Pero hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa es que si se fijan acá, para agregar un menú, usamos esta clase menú, pero tenemos que llamar a diferentes menú que se llaman distintos, dependiendo si queremos armar o agregar un ítem con imagen, con check, o lo que sea. O sea que tenemos que estar un poco entendidos en el funcionamiento interno de esto de WX. Y por último, acá hay cómo se enlaza un evento. Esta es de una forma más vieja, esta es de una forma más nueva, la del link. Pero lo mismo, tenemos que saber qué constante tiene el evento, por ejemplo acá en este caso del link del menú. Y tenemos que pasarle un ID y tenemos que ver cómo jugar con esa cosa. O sea, son todos temas que quizás a los usuarios avanzados nos parecen básicos, pero cuando uno lo quiere usar la herramienta en ámbitos más educativos, digamos, de secundarios, de los primeros años de un terciario, o mismo para gente que no son programadores y que quieren armar un pequeño script en Python, tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada. Otro tema, por ejemplo, para hacer un diálogo hay que escribir todas estas líneas. Bueno, tenemos que saber cuál es el diálogo que queremos mostrar, pero tenemos que acordarnos de qué constante devuelve, de destruirlo. Así que no es tan fácil si nos olvidamos de destruir el diario, que el diálogo puede haber algunos temas con la memoria y podemos tener inconvenientes. Así que, fíjense que no son cosas, digamos, básicas que quizás en otros lenguajes uno lo hace más intituladamente. Este es el tema del layout que veíamos recién. WX tiene un diseño fluido, digamos que ustedes pueden ir poniendo los paneles y adentro de los paneles los controles. Parece simple, pero bueno, decirles cuál es el control que se tiene que expandir, cuál es el control que tiene que tener un ancho fijo, o si queremos hacer tablas y cosas así, también se complica, no es tan simple. Este es el ejemplo para armar la pantallita esa, que simplemente tiene botones. Fíjense que tenemos que crear los Sizer, que son los contenedores, y agregar ahí los botones. Y tenemos que poner un Sizer adentro de otro, uno vertical, uno vertical. De nuevo, son cosas que para aplicaciones avanzadas no hay problemas, digamos, pero para aplicaciones más simples pueden ser una complicación. Bueno, acá tienen un resumen. Básicamente WX Python, y ahí puse disimilares, hay otros que son bastante parecidos. Son Pythonicos, como le decimos nosotros, o sea que son bastante simples y sencillos, pero tienen todo esto que les comentaba. O sea, tienen una curva de aprendizaje y uno tiene que ser un poco más experimentado para poder armar una aplicación. Entonces, ¿la idea cuál es? Esto no es una idea mía, digamos, sino que nació un proyecto hace varios años, más de 10 años, que era simplificar el diseño de aplicaciones visuales, o sea, basado en WX Python, pero hacerlo más simple. O sea, no tener que ver todo tan bajo nivel, los controles, las constantes, los eventos, sino que cualquier usuario con algún conocimiento de Python puede hacer su pantalla, digamos, algún juego, una aplicación simple y demás. Y nació PythonCard. Ahí tienen el modo, digamos, que las cosas simples deberían ser simples y las complejas deberían ser posibles. La idea era, PythonCard es como un envoltorio arriba de WX Python, y ustedes igualmente pueden llamar a WX Python cuando necesitan algún tema avanzado que no está, digamos, contemplado en PythonCard. Una de las primeras cosas que se simplifican en PythonCard es todo el tema del armado de las pantallas. ¿Qué se va a hacer? Ahora les voy a mostrar con una aplicación visual. Esto es tipo visual, si ustedes tienen un botón, lo arrastran, lo ponen ahí, y eso les va a generar este código, una especie de código que en sí, si lo ven, es parecido a un JSON, digamos que es un diccionario donde van definiendo los controles. O sea, no hay que saber XML ni nada avanzado para entenderlo. Y bueno, después uno aprieta arriba acá control y tiene las propiedades, tiene qué eventos tiene, o sea, no se tienen que memorizar todos esos temas. Es bastante, un poco más parecido a Visual Base o Visual Studio, con herramientas así. Pero igual, fíjense una cosa, que digamos, se peora el tiempo esto, tiene 10 años, mucho. La herramienta, digamos, para diseñar las pantallas es bastante básica, tiene algunos controles, es mucho más, es difícil extenderlo también. Y tiene algunos inconvenientes, no sé, en Ubuntu no se podía arrastrar los botones, porque no sé, en Google y cosas así. Por eso, la idea es tomar el proyecto Python Card, hacer un ford, o sea, una desviación, un nuevo proyecto, basado en todo el código de Python Card, pero mejorándolo. O sea, ahora van a ver las herramientas. Esto es lo que les comentaba de la estructura de recursos. En vez de XML usa este tipo de JSON, que uno define los componentes, los menús y demás. Y también incluye, además del diseñador visual, un editor de código, fíjense que la idea acá era de poner, listar los controles y qué eventos tiene. Entonces, uno, no sé, quiero ver el clic del botón, volcó el botón, me salen qué eventos tiene y ya lo programa, digamos. Bueno, también para que sea un poco más intuitivo. Y fíjense que acá en el código no hay prácticamente código de lo que es la presentación. O sea, no está los controles que se cargan automáticamente con el archivo ese de definición que veníamos de recurso. O sea, que no separa lo que es el código de la aplicación de lo que es la presentación. Bueno, Python Card, el que le interesa, trae varios ejemplos. Eso fue también otro tema que ayuda a los principiantes. es tener, no sé, quiero ver cómo se hace un tatetí, tengo el ejemplito de cómo se hace un tatetí, un juego de la vida, cómo hacer una herramienta de pintura, un chat o cosas así. Que es esta aplicación, donde pueden ver el código, lo pueden ejecutar. Y si se fijan acá, también tiene un... Ustedes mientras están ejecutando el código pueden abrir un intérprete de comando, para ir modificando, para depurar, lo que sea. El editor de propiedades, para ver qué valores van tomando los controles. Y un message watcher, que es para ver los eventos una lista. O sea, que tiene... Python Card no es solamente la herramienta para hacer la pantallita, sino que tiene herramientas para depurar y para ver qué está pasando cuando tenemos un problema. Bueno, este es el tipo de aplicaciones, esto es un sistemita de facturación muy mínimo, que en realidad hace facturas electrónicas, que lo armamos para otro proyecto, pero es para que vean la idea de las aplicaciones que se pueden llegar a hacer con Python Card. Por ejemplo, en este caso, tenemos los controles básicos, pero acá en la lista ya hubo que hacer varias programaciones a mano e ir a los objetos WX, o sea que costaba un poco hacer este tipo de aplicaciones, aunque parezcan simples. Bueno, otro tema, bueno, Unicode, un modelo, Python 3, que no está soportado en Python Card, WX3, que es la próxima versión de WX Python, que tampoco estaba soportado en Python Card. Y tenía un modelo de componentes bastante simple, que ahí dice que no escala, por ejemplo, no podía tener, ustedes no podían hacer un panel adentro de otro, cosas así, o sea, no podían agrupar controles, no podían tener eventos en otro archivo, digamos, tenían que definir el evento en el mismo archivo, y cosas así que dificultaban también un poco para aplicaciones un poco más avanzadas diseñarlas. Bueno, por lo que Python Card en sí quedó para hacer de otro tipo, y más que eso, y más que una aplicación simple, hoy por hoy no se puede hacer. Bueno, entonces, viendo esto, la idea es mejorar este Python Card, hay un objetivo de evolución, que es tomar lo que está, no empezar de cero, o sea, no reinventar la rueda, pero mejorar lo que se puede mejorar y conservar lo que sería útil. Y ahí lo que dice más la filosofía de Web2P, es un framework web, que se lo vieron a la mañana, también busca hacer herramientas educativas que también se puedan usar en aplicaciones empresariales. O sea, eso es un poco la idea también de este proyecto. Bueno, la estructura aquí, no sé si lo conocen, es que mantenerlo simple, digamos, también es no armar un monstruo, o sea, que el diseño, el diseñador, el inspector, ahora vamos a dar herramientas, son un archivo de unas pocas líneas, que sea completo, potente, o sea, que no se lo sirva para hacer prototipos. Y bueno, en este proyecto se rediseñó desde cero, o sea, se usaron los controles y algunos modelos, pero para que se den una idea, se usó las metaclases como usa Diango para usar los controles, que antes se hacían a mano, ahora usan metaclases, entonces un poco más limpio el código y más fácil de mantenerlo. Y después se usaron controles más avanzados que están disponibles en las últimas versiones de WX Python para mejorar un poco la apariencia, y se tomó, por ejemplo, herramientas, un código de WXLAY, que es el diseñador que habíamos visto, o sea, que es medio un Frankenstein que fue tomando pedacitos de todos lados. Bueno, y acá tienen, esto sería, este, a ver si ando... A ver si me ando el byte en vivo, bueno, ahí arrancó en vivo. Fíjense, este es el diseñador, donde nosotros podemos arrastrar y pegar, ven, los controles. Tenemos una barra, a diferencia de Python, que tenía un menú, acá es más de usual, de todos los controles, y uno puede agregar controles ahí. Y fíjense que no están los controles básicos, sino también que tenemos lista, tenemos paneles, HTML, notebook, temas un poco más amasados. Se unificó toda la jerarquía de controles que ustedes pueden arrastrar y pegar desde menúes, hasta botones, hasta todo, o sea, no hay que aprenderse las particularidades de cada cosa. Y bueno, se usa acá un arbolito como en el otro, con otras herramientas de diseño, donde ustedes pueden ver este JSON que mostrábamos recién, pero en una forma más visual, adentro de cada control, cuáles son los hílicos y demás. Y el editor de propiedades, que es un poquito más avanzado. Y uno puede, bueno, ponerle acá, no sé, la alineación, ven, que ya le sale, qué tipo de alineación, qué tipo de máscara, son todas cosas que uno no tiene que aprenderse a la constante, nada, están traducidas, en realidad, a lo que es WX, pero uno intuitivamente puede arrastrar el pegar y hacer todo el mismo. Otra cosa, si se fijan, acá no hay solo los controles básicos, que es el, por ejemplo, el Tespos, sino que este permite máscara, pero ven que acá le, uno le define, no sé, que valide un quiz, por ejemplo, o sea, no tiene que hacer toda esa programación, o que uno valía una fecha, o que abra un calendario, como acá abajo. Este, uno usa, le dice que es un Tespos para fecha, y ya le hace el calendario. Es un WX Python, sino uno tendría que hacer todos los eventos para mostrar el calendario y demás. Bueno, y después, si uno tiene una imagen, es totalmente intuitivo, por ejemplo, la elección de la fuente, o la elección del archivo, o sea, uno prácticamente no tiene que programar. Y otra cosa que tiene, que no se van a dar cuenta, pero, si yo, por ejemplo, cambio algunas cosas, como la barra de menú, o cosas haciendo WX, tengo que regenerar toda la ventana. Porque hay cosas que, una vez que las creo, por ejemplo, no las puedo borrar. Eso también lo maneja automáticamente, donde el G2P. Se da cuenta, si ustedes cambiaron una propiedad, no sé, este control pasó de ser de fecha a ser número, lo destruye y crea un control nuevo para el número. O sea, eso, en otros editors, por lo menos no se podría hacer. Bueno, como decía, Python Car no es compatible, digamos, con las últimas versiones de WX y de Python, y la idea de este proyecto es que sea compatible, o sea, se programó desde el principio en todas esas plataformas. O sea, tanto en 2.5, que es Windows XP, para que tengan una idea, hasta 3.3, que es Windows 8, Ubuntu, nada que más. Y eso es importante porque ustedes hacen un programa con esta herramienta y la pueden ejecutar en un Red Hat que traiga WX y 2.8 y Python 2.5, o la pueden ejecutar en una Mac que traiga Python 3. Lo que hay algunas dificultades todavía es el diseñador, que solo funciona con las últimas versiones de Python y de WX, pero el programa que ustedes hagan en sí va a andar en Python 2 o en Python 3 y en todas las versiones de WX en la actualidad. Ahí si se fijan, bueno, después les muestro que la WX tiene algunas categorías y eso es importante. La 2.8 es la estable, que tiene varios años, pero como es estable es la que ustedes instalan, por ejemplo, en Debian. Entonces, por eso hay que tener compatibilidad con Debian, porque hasta que no salga la 3, uno no va a poder usar, por defecto, digamos, las cosas más avanzadas y va a tener que lidiar con la 2.8 o compilar 0, 9 o 3 a mano, que es un mejor. Lo mismo en Ubuntu. El Windows es un poco más fácil porque se bajan los instaladores de cualquier versión y listo. Igual que en Mac, pero en Debian y distribuciones así, es un poco más complicado. Igual ahora les voy a mostrar la instalación, ya generamos todos los paquetes para que sea un poco más fácil. Si se fijan acá, Windows, Mac y Linux es prácticamente lo mismo. Si bien el ejemplo este se hizo todo anastrando y soltando, digamos que es un diseño estático, también soporta Sizer, o sea, un diseño fluido que uno le puede decir cuánto ancho, no sé, esto tiene el 10% de la ventana y cosas así, para que sea más fluido. Pero la idea es que, más allá de las diferencias de cada plataforma, no sé el Mac, el menú de servicio, el Ubuntu también, pero acá se puede cambiar. Fíjense que es prácticamente la misma pantalla en las 3 plataformas y con el mismo código. Bueno, un ejemplo mínimo de esto se los muestro, están cargados después en el proyecto, los pueden ver. En la página, hay una página de información general y instalación, se los comento básicamente y si queda tiempo hacemos la misma manera. Pero la idea, fíjense, importo GWI, fíjense acá que, por ejemplo, los diálogos directamente de tipo JavaScript, Caler, Prom y cosas así, que ya no tengo que ver qué constante devuelve, me devuelve True o False y listo, lo anulo. Y puedo armar los objetos que están en GWI Windows, desde la clase para las ventanas, botones, y directamente le pasamos las propiedades, como si fueran clases simples, sin ninguna constante, o sea, lo maneja todo internamente. Y enlazamos los eventos, le decimos de tal botón, el evento onClick, también acá tipo de la sintaxis de JavaScript. Igual a tal función, para que llame esa función, y queda enlazado, no tenemos que ver, ni incluirnos, digamos, en toda la jerarquía de eventos. Y después, bueno, mostramos la ventana y llamamos al main loop, o sea, al loop de eventos, que va a ser el que dibuje la aplicación, que es este botón, y cuando cliquemos el botón, será el botón. Hay un ejemplo starter.py, que está basado en el ejemplo de Python Carp, y es un poco más avanzado, y acá ya tenemos eventos un poco más complejos, por ejemplo, el evento cuando se carga la ventana, el menú, cuando cambia una caja de texto, cuando presionan una tecla. Pero fíjense también, los eventos, por ejemplo, también siguen la estructura de HubScreen, cosa que es bastante más intuitiva que los eventos de WX. Básicamente, es un poco más sencillo, si ustedes lo comparan con todo lo que había que hacer para crear un diálogo, acá simplemente ponen el GeoBit Pro, y así está, digamos. Obviamente, no es tan flexible como los diálogos de WX, que uno les puede modificar y controlar un poco más, pero para la mayoría de las cosas, esto se divide. Bueno, y este es un ejemplo un poco más avanzado. Bueno, este ya es también, esto es para el proyecto este de factura electrónica, este es un web service de AFIP, y ya fíjense que acá tenemos solapas, tenemos cuadros, tenemos varios controles. Esta es la idea de la herramienta de esta usada para hacer aplicaciones simple y también aplicaciones más de este tipo empresarial, que no sería imposible hacer en WX con GTK o en UT, pero la idea es que sea algo más intuitivo y más raro. Bueno, tenemos tres diseñadores. Otra herramienta que trae es una herramienta de migración, o sea, para mantener el código si uno tiene algún programa hecho en Python Card, pueden usar el script de este migrate, y cambia el recurso, o sea, la definición de la pantalla, la cambia de Python Card a GUI, o sea, que uno la podría usar en la misma pantalla, para pasarse de biblioteca. Fíjense que esta es la pantalla de factura electrónica que les había mostrado antes, pero ya no. O sea, que la idea es todos los ejemplitos de Python Card también migrarlos a este herramienta. Bueno, Python 3 es compatible, la única salvedad que por ahora el código tiene algunas cositas que hay que ejecutar la herramienta 2 a 3, o sea, que eso les va a revisar el código y va a corregir todo lo que no es compatible en Python 2, pero básicamente uno no tiene que tocar el código, es automático, y lo que hayan diseñado va a funcionar en Python 3. Y acá hay un comentario, digamos, descargar el código, porque hay algunas versiones, todas estas cosas más experimentales, digamos, que están en el repositorio, y a veces no hay algún tipo de armar el paquetito. Otro tema interesante, no sé si algunos pueden llegar a conocer, que son web apps con GTK. O sea, esto es medio rebuscado. GTK uno puede elegir qué motor, digamos, va a usar para dibujar, que por lo general lo usan los motores, no sé, la X, Y, lo que sea. Pero GTK 3 trae un motor, digamos, creo que backend es el término específico, que se llama Broadway, que uno puede su programa, que esté hecho con GTK, usarlo desde un navegador. Acá no traje la máquina, pero uno compila, digamos, con GTK, las últimas versiones, GTK 3, él le dice backend y one Broadway, lo ejecuta y en vez de abrirse la pantalla, uno entra con el navegador, fíjense que esto es un Firefox, pone la dirección, digamos, el puerto donde está ejecutándose, y tiene una aplicación web. O sea, que funcionaría mediante internet, usa WebSocket y HTML5 para hacer un dibujo y todo, pero se comporta igual que si fuera una aplicación GUI. O sea, acá no estamos usando ni Diango, ni Word2Pi, ni nada, es la misma aplicación que diseñamos así con el diseñador visual, que en vez de ejecutarse de forma local en la máquina, se ejecuta a través de un navegador. Entonces, con este navegador, acá este ejemplo que es en Ubuntu, que ustedes podrán tener en Android, abría el navegador, apuntarlo a su aplicación, y tendrían su aplicación de escritorio, digamos, corriendo adentro del navegador, sin cambiar una línea y sin, prácticamente, automágicamente, va a funcionar. Yo en la versión que tenía estaba un poquito inestable en algunas cosas, pero básicamente es la misma aplicación, con los botones, hace clic, arrastra, los eventos, demás. Eso ha mejorado, creo que en las últimas versiones ya de GTK, ya prácticamente no hay diferencia, está todo soportado. Pero la idea es que, bueno, si ustedes están pensando en diseñar una aplicación, que después quieren correr una aplicación, un dispositivo móvil o en una tablet o cosas así, no hace falta ni complicarse con la plataforma ni demás. Uno puede escribir en Python, si tuviera todo GTK instalado y demás, puede ejecutarlo en un navegador. Bueno, y otra cosa que tiene WX-Python es que al usar el framework nativo, digamos, uno podría generar, por ejemplo, en Debian o Ubuntu, usar WX-GTK, que el GTK es el motor, digamos, de dibujo, pero hay un port que se llama, o sea, hay una rama de WX para QT. O sea que el día de mañana, ya hay un ejemplo, esto lo que ven acá es QT corriendo desde WX, o sea, WX llama QT. Entonces, la aplicación que ustedes echan, tengan hecha en WX-Python o WX o, bueno, en GW2Py, la podrían correr en cualquier plataforma que soporte QT a través de, bueno, de este port WX-QT. Está en pañales, digamos, yo estuve tratando de hacer algo más posible para tener QT también, pero digamos que se puede y está bastante avanzado. Y también hay gente que está trabajando en un port para Android directamente, con WX-Android, que también las aplicaciones que tengan para, hechas con WX-Python podrían ejecutarse en un Android en el futuro, en algún momento. Bueno, la idea no solo es armar, si se acuerdan, Mike Concar tenía un editor de código. La idea acá es hacer una herramienta, acá yo le pongo la alternativa de Visual Basic, integrando todo, o sea, integrando el diseñador de la pantalla, integrando el editor de código y el decorador. O sea que nosotros podamos diseñar y ir ejecutando, depurando y tener todo. Esto que a veces uno dice, bueno, pero Python uno lo edita con un editor de texto cualquiera. Sí, nosotros, pero hay gente que quizás está un poco más cómoda con editores y depuradores, y todo integrado, y no tenga que preocuparse por instalar cosas, y salir, y copilar, y algo más. Esto es un proyecto que yo armé para mi tesis, ya tengo 7 años. Pero bueno, ya está tomando forma, y fíjense que es, embeber con lo que es WX adentro de un editor con lo que veíamos, que es tener los paneles múltiples, tenemos un lápiz para el código, el editor de propiedad, etc. Y tiene el depurador, funciona en general, o sea que podemos ir depurando línea por línea. Trabajo futuro, está bastante avanzado el proyecto este, faltan algunos controles todavía, que es el bitmap canvas, que es el para dibujar, digamos, el canvas. Después, bueno, falta soporte para esta interfaz de documentos múltiples. Falta migrar todos los ejemplitos de PythonCard, para que estén incluidos aquí. Y bueno, mejorar los scripts de instalación empaquetados, ahora siempre me vieron, hay que ir a la línea de comando y ejecutarlo. Y bueno, falta terminar la integración con RAD 2P. Queda bien integrado. Y lo otro es, hay algunos cambios para adaptar la rama WX a la última versión, porque esta es una versión vieja, pero tenemos ya algunos cambios para avanzar el WX QT. La idea es, bueno, mi idea es tener un ejemplito andando en el WT, digamos, las últimas versiones adentro de WX, actualizado, cosa que después se puedan ir agregando más funcionalidades. Bueno, y otra cosa es, que si el que quiera que es más probable que uno pueda colaborar, es Finish, que es la próxima versión de WX Python, WX Python 3, digamos. Que, como les decía, está hecho en Python, así que la mayor parte es más fácil. Si alguien quiere colaborar, sobre todo con los controles y todos estos temas que vimos más avanzados, uno puede entrar ahí, sobre todo los que estén interesados en migración en el WX Python 2, y después igual les voy a dejar la presentación. Una lista de correos, y bueno, ahí tienen GVD.2pi, googlepodos.com. Hay una wiki. Donde tenemos alguna falta bastante documentación. Pero acá tienen, si lo quieren instalar, tienen información general y guía de instalación. Acá en guía de instalación, bueno, tienen inicio rápido, en Windows tienen específicamente de que instalador tiene que descargar, ejecutar. Y para Linux, lo que les decía, como todavía está, digamos, no está el paquete último, están armados estos paquetitos, para Debian y Ubuntu. O sea, si se los bajan, lo instalan, ya pueden usar la otra versión de WX Python en esas plataformas. Bueno, tienen resolución de problemas. Y después acá en la información general, tienen, bueno, todos estos que vimos un poco más detallados, las características, la actividad, captura de pantalla, etc. Bueno, cualquier cosa ahí, les dejo el email. Si tienen alguna duda o algo, ya que todos bienvenidos a consultar o preguntar. En la wiki de PR hay una página de PythonCarn, y si Dios quiere, va a dar una página del proyecto este. Y también en la wiki de PR tienen una página con información sobre interfaces gráficas, que no está solamente en WX Python, sino tienen una comparativa, digamos, con TK y con GTP. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo. Bueno, gracias por venir a la charla y, sin cualquier duda, estamos en cuenta. Aplausos.